Uy, yo estaba encerrado en una celda, celda, por eso no espero que el tiempo vaya, solo estoy lado, mi niño te mueva, por eso yo no espero que me entiendan, porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo. Vivo, 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 esta cabrón ser yo, vivo, 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 esta cabrón ser yo. Uy, tú quieres ser yo, yo lo sé, tú puedes, yo lo sé, a mí fue que Dios me bendijo, mi camino yo lo elijo, como yo quiera, los reyes de la nueva era, la Lamborghini en la cochera, más de este nivel en la cadena. Salió el proyecto desde la nevera, una media mata el corazón, sufrir mi odio, tu admiración, yeah. Seguirme otra, pero vivo en mi opinión, sabía un mundo que me coge un día, este cabrón. Demuestra me arrepiento a mi colecta, yo no soy bajo mal, pero sé que te lo perda, me quieren fumar, flow me weather en la verga, y ustedes solo duran hasta que yo les alejezca. Uy, apuntos, pero son nada en la radio, hice disco, está que fui, está la ventaja, compadre, no son más muy innecesarios, aún nacimos, pero estamos siendo millonarios. Uy, este cabrón ser yo, este cabrón ser yo, este cabrón ser yo, este cabrón ser yo. Vivo, 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 te cabrón ser yo, vivo, 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 te cabrón ser yo. Tú quieres ser yo, yo lo sé, 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 yo lo sé. A mí fue que Dios me bendijo, que los matan del rodillo. Los reyes de la nueva era, el Lamborghini en la cochera, yo veo lo que me da la gana cuando quiera. ¿Sabes cuál es el directo de la nevera? Ey, yo me acatumbe a los faches, y a darle contra el pincel de H. Estroco no creo que lo cache, yo sigo y ninguno suena así como la H. Lebrón y el cabrón, yo juego todas las posiciones. Michael me tiró pa' atrás, nadando en mil millones. Que por qué soy el mejor, le doy cinco razones. Ey, por qué me sale de los cojones. Sonando diferente a Yevimaki, tu baby hasta loca que yo le doña. Y lo tengo sin anillo, como yo le engancha el Baki. Soltado el Madison, soltado el Baki. Ir a millonaria, dime si estoy facturando, ey. Ustedes son cosas pichando. Hacen los malos tejidos por los que rezando. Pero estos perres, mamabichos, ya te vayamos jolando. Y dime quién me va con ti hoy. Nos batidamos todo para estirar. Al censo que a mi yo le vamos a vengar. Con una regga y dos platinos, el que le puso a mongar. Por eso que pa' cabrón soy yo. Yo, yo, 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 yo. 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 Gracias.